Jueves 26 de Enero, es el vigésimo sexto día, faltan 339 días para terminar este 2023 En 1901 nace en Mérida el académico Mariano Piconzalas En 1919 se inaugura el nuevo circo de Caracas En 1921 nace en Barquisimeto el ciclista Héctor Alvarado Nacen en Caracas en 1952 el actor Carlos Olivier Y en 1956 el campeón motociclista Johnny Cecotto En 1958 nace en Caracas la actriz y ex Miss Venezuela, Luz Peraza En 1960 nace en Caracas la cantautora María Riva En 1961 nace en Musipan Benjamín Rouseo, el Conde de Erguacharo En 1966 nace en Caracas el actor José Vieira En 1968 nace en Maracaibo el grande liga Rouglas Odor En 1972 nace en Caracas este servidor Alejandro Gamboa En 1981 nace en Barquisimeto el director de orquesta Gustavo Dudamel En 1996 nace en Barquisimeto Miss Venezuela 2015 Marian Javach Es el día internacional de las aduanas, el día mundial de la educación ambiental Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa asesor y esto es efemérides Orgullo Venezolano